¡Damas y Capasoros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaventuras de Perla, mi nombre es Juanín, no me puedo enredar más, es día domingo 13 de marzo, y esto lo hice hace un poco tiempo, fui con mis amigos personales Anita y Tomás, nombrados, bueno en realidad no les voy a decir los nombres para que no los persigan, pero estamos con la hermandad Pilsen Friends en Dracari, una hermandad de Chile, bastante choros ellos, tengo que decirlo, estamos con puros niveles 85 y un nivel 81 creo, estamos en Illidan, el jefe que debería haber sido el jefe final en Burning Crusade pero no lo fue, venimos todos a sacarte la chucha aquí, tipo chono, ¿viste? Somos chono, los chilenos, no se si han visto ese video, notable, no se de que voy a hablar así que voy a improvisar un poquito, básicamente la pelea contra Illidan en nivel 85 es hacerle DPS hasta que vuele, cuando vuele va a tirar las espadas al suelo, va a sacar Axe, después se va a devolver al suelo y hay que matarlo de nuevo, y sería absolutamente todo, bueno ahí ya le bajamos un buen montón y bueno eso es como toda la pelea, igual en Maraco porque se sube al cielo, tira la espada y cosas así, mucha gente viene para acá buscando las espadas Sinoth que son para Guerrero y Pícaro pero no mucha gente la obtiene, creo que hay que hacer una gran cantidad de intentos para poder obtenerlas y de verdad, o sea para efectos de jugar ahora no somos como muy buenas pero si uno las quiere modelar en tormentas son como muy geniales así que totalmente recomendado, pero si, ya es un ejemplo de mala implementación de un jefe que podría haber sido muy muy genial y que podría haber sido el jefe final de Burning Crusade si no hubieran tenido otra posición al respecto, digo porque los tipos de blizzard aprendieron esto sobre los jefes finales con Lich King y por todo el atado que se hizo con Illidan y cosas así, no debería haber muerto en esta pelea, no sé por qué esa persona murió, pero bueno, en fin. La historia que envuelve a Illidan, porque no mucha gente como que se da cuenta de eso, la historia que envuelve a Illidan es bastante interesante y se remonta a la expansión de Warcraft 3 que se llama el trono de hielo y habla un poco sobre este Illidan que ayudó en la guerra contra la invasión de la legión ardiente Nazeroth, la última, y que después se escapa y hay una tipa que está obsesionada con tenerlo preso, digamos, con tenerlo enjaulado, que es el personaje que vamos a ver en un momento más que Maiev, entonces, la serie de misiones de leveleo aún de 68 a 70, me parece, en Valle Sombra Luna, me parece que se llama, ahí se desenvuelve un poco sobre cómo nosotros vemos a Maiev ahora que es la que está capturada por Illidan y tenemos que rescatarla para que pueda apresar a Illidan de nuevo y aquí la vemos, ayudando también a un poco a este Draenei que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también es muy interesante como personaje, el tema es que Maiev desaparece para siempre jamás y no muere, pero no sabemos para dónde se va, en realidad es muy raro y ahí se nos va, buuuu, sorry que no le hayas puesto subtítulos a esta parte, pero si ustedes entienden pueden hacerse una idea, y eso ha sido el episodio de hoy, no mucha estrategia, solamente diversión y mostrarles el logro, chao chao